Bienvenidos a los servicios informativos locales en este lunes 1 de junio. Cristina Ramos Muñoz y Yolanda Alberto Romero serán las reinas infantil y juvenil de las fiestas mayores en la localidad. Les acompañarán a cada una de ellas cuatro damas que compondrán su corte de honor. El Parque del Duque en Sabinillas acogió el pasado viernes la elección de las reinas y damas de la Feria de Agosto 2015. Ante un aforo completo lleno de vecinos de la localidad y acompañantes y familiares de las aspirantes a estos títulos, el auditorio de este emblemático parque se convirtió en un escenario lleno de emociones y nervios que fueron despejándose poco a poco a lo largo de la velada, pero que dejará muy buenos recuerdos en la mente de todas las participantes. Antes de que éstas pisaran la alfombra roja, tanto la delegada de fiestas, Paqui López, como el alcalde de Manilva, Diego Urieta, ambos en funciones, se encargaron de saludar a los asistentes y desearon suerte a todas las chicas que se presentaban a este certamen. De entre las 33 niñas que se dieron cita para concurrir al certamen infantil, la suerte quiso que salieran elegidas como damas Rocío García Miranda, Ana Montero Aparicio, Natalia Carolina Ledesma Resende y Erika Alcántara Martín. Esta corte de honor acompañará a la reina Cristina Ramos Muñoz. En cuanto a las juveniles, éstas realizaron diferentes pases sobre la alfombra roja, para que el jurado, compuesto por Enrique Domínguez Martínez, Lina Flores Gil, Juan Diego Sancho Díaz, Loli Díaz Navarro y Rosana López Montblanc, pudieran apreciar la belleza de estas manilveñas. Tras la deliberación del mismo, serán damas de nuestras fiestas mayores Alba Portillo Vázquez, Raquel Alberto Romero, Belén Vargas González y Mónica Aguilar Muñoz. Todas ellas acompañarán a la reina Yolanda Alberto Romero. Además del alcalde y la delegada de fiestas, también estuvieron presentes la edil de cultura Eva Galindo y el concejal de playas Antonio Parra. También quiso acompañar a los manilveños el responsable del peso en Manilva, Diego José Jiménez.